Cargar la vida en un hilo, hay en un hilo Yo ya de esto me cansé de andar Por ahí gritando cariño es mejor caer Ya te fueron con los chismes Coja camino que yo no lo atajaré La leche que da su vaca no alcanza ni va el café Que se la mame el becerro Si no mamesela a usted Ya estoy saliendo con otro mijo ¿Y qué se le va a hacer? Usted tardaba bastante mi amor pa' dejarse ver Ni que yo fuera de hierro pa' aguantarme esos estrés El que no limpia el conuco el monte le va a crecer Nunca faltarán ladrones pa' venir robar y comer Ya le saltearon el maíz ahora que va a recoger Y lo que más me da risa Ay que no supo quién fue Ay que no supo quién fue Yo siempre te lo decía Todos los días algún día me cansaré Y mira cómo es la vida El burro te dejó a pie No hagas lo que no hagas lo que no te gusta Y yo estoy llamándole a usted Y entonces sería por eso mi vida que me cansé Usted no la va ni presta Viendo que no va a llover El noviecito que tengo No me lo vas a creer Cuando recuesto la potra Me zumba hasta dos y tres Sillazo no va a ser No me lo vas a creer Me très duro te queda No me lo vas a creer